Cerrar brechas de género es un pilar fundamental para acelerar el desarrollo económico y social de los países de la región. Así, trabajamos con los gobiernos de la región en dos objetivos principales. Por un lado, fomentando la participación laboral de las mujeres en toda la cadena de valor del sector, desde la construcción de la infraestructura hasta la operación de los servicios de transporte. Y por otro lado, asegurando que esos servicios de transporte responden a las necesidades y demandas de viaje de todas las usuarias. Hay una segregación y hay una brecha de género muy fuerte en este tema del sector transporte. Cuando revisamos estadísticas nos damos cuenta que solo el 1.5% de las operadoras de todo el sistema de Bogotá eran mujeres. Entonces lo que quisimos fue revisar, ahondar, revisar por qué se daba esta circunstancia, por qué más mujeres no accedían y lograr a través de un programa como el que implementamos de oficios no convencionales, pues subir esa cantidad de mujeres que trabajan en Bogotá. Algunas de las causas que explican la brecha de género en nuestro sector incluyen, primero, los estereotipos de género y las normas socioculturales según las cuales el transporte no es un espacio para mujeres. Segundo, algunas preocupaciones por seguridad en el espacio laboral, incluyendo preocupaciones por hostigamiento y acoso sexual laboral. Tercero, la falta de infraestructura segregada, por ejemplo, la ausencia de cuartos separados en campamentos de obra o la ausencia de baños segregados en estaciones de transporte público. Cuarto, la escasez de mujeres capacitadas en oficios no tradicionales. Y quinto, la brecha salarial de género por un mismo trabajo pluralizado. Organizamos un programa a través del cual tenemos una etapa formativa para recategorizar licencias de conducción y un acompañamiento que hace la Secretaría Distrital de la Mujer en otras habilidades socioemocionales, temas de tecnología, temas de manejo financiero que permitieran darle a las mujeres las herramientas para que lograran a través de este programa recategorizar su licencia y estar en la operación del sistema en Bogotá. Me enteré porque antes de esto trabajaba con mi vehículo particular. Me llamó mucho la atención, claro, porque siempre me ha gustado conducir, aparte de la música de mi profesión, me gusta muchísimo conducir. Desde que aprendí el B1, me fascina. Gracias a Dios fui de las privilegiadas seleccionadas. Ese día le comenté a un tío y mi familia siempre me ha apoyado mucho con todo. A primeros auxilios también, conocer más los buses eléctricos, ya después con la rolita, con los profesores, en el sentido de conocer ya el manual de operaciones, enseñarnos hasta pasar una cebra. Eso nos enseñó muchísimo, nos daba la risa. Y es cierto, son cosas mínimas que uno debe aprender a diario y ya uno fue aprendiendo a ser más operario, a conocer más de verdad a nuestros compañeros y compañeras que manejan un bus, que están en el servicio público y a valorar más esto. Cuando arranca el proceso nos encontramos con dos barreras muy grandes. Una la familia o el grupo familiar o el núcleo familiar, generalmente masculino, que les puso una barrera o una oposición para estar en el proceso. Entonces situaciones como no, si usted se va a hacer ese oficio, yo me voy de la casa. Y lo que hemos validado es mucho en la lógica de que se rompía la dependencia económica. Y el otro tema de violencia de género. Con claridad muchas mujeres se acercan y cuando están en el proceso identificamos temas de violencia de género. En la lógica de las barreras financieras, pues revisamos y nos encontramos que las mujeres no tenían cuenta, no tienen una independencia financiera. Algo que me gustó muchísimo es hacer valorar a la mujer. Decir, es que tengo la cuenta con mi esposo. No, tenga su cuenta aparte, su presupuesto va a ser su economía. Entonces es algo que a mí me gustó muchísimo. Cuando arrancamos con la recategorización de las mujeres, coincidimos en la lógica de Bogotá con la primera operadora distrital, que es la Rolita. Fue diseñada pensando en que iba a ser gerenciada por una mujer, pero además operada por mujeres. El 47% de nuestros operadores son mujeres. Mujeres que nunca habían operado un bus de transporte público. Toda la parte de alistamiento de los vehículos cuando lavan los buses por la noche son liderados por mujeres también. Tenemos una gran planta en la parte administrativa que también son lideradas por mujeres. Son mujeres de estrato 1, 2, algunas de estrato 3, que buscan una oportunidad de un trabajo formal en la operación, que tienen en la conducción una alternativa laboral. Tal vez algunas han trabajado de taxistas en la ciudad o manejan transporte escolar. Muchas otras tal vez no han tenido una experiencia de muchos años en la conducción. Desarrollaban trabajos informales, venta por catálogo o trabajaban por días, por horas. Combinan su actividad laboral con sus actividades de cuidado. Generalmente son madres cabeza de hogar. Entonces esta posibilidad laboral claramente les abre una posibilidad de avance, de estudiar, de buscar horas complementarias para generar, terminar tal vez cursos técnicos, tecnológicos o empezar una carrera profesional. Nuestro objetivo a muy corto y mediano plazo es poder alinear con las diferentes entidades del distrito, poder tener jardines donde podamos favorecer que ellas puedan trabajar, pero favorecerles también un tema de bienestar social para que ellos puedan trabajar. El futuro de este proyecto justamente para el año 2023 y los subsiguientes es avanzar en nuevas poblaciones, incluir mujeres migrantes, incluir otras personas que tengan discapacidad y que tengan con esa discapacidad posibilidades claramente de trabajar. Personas mayores que muchas veces son excluidas por estar en un grupo etario de personas mayores pero que tienen más experiencia y abrirnos a otras profesiones. Me gusta ahorita el servicio con las personas, me gusta muchísimo saber de que tú vas aprendiendo a diario de ellos también. Nomás el hecho de tú manejar la plataforma para una persona que se encuentra en discapacidad ya es un hecho muy grande, o sea es algo que a uno como que lo llena y que la misma gente le diga a uno, oiga muchísimas gracias, no lo hacen los hombres. Entonces uno dice, ven, mira, es algo que lo anima muchísimo a seguir a uno en este proyecto. El hecho nomás de que las mujeres, las mismas mujeres del barrio donde tú vas, ay tan chévere que vaya una mujer, ¿sí? Y uno como que se va animando y va cogiendo más fuerza. Mejoramos los temas de seguridad vial de la ciudad. Tenemos las mujeres una lógica de reacción ante el peligro diferente. Los temas de violencia en la vía los manejamos de una manera, los opesamos de una forma distinta. Y por supuesto la lógica de atención a los ciudadanos, de prestar un excelente servicio a la ciudadanía, pues funciona mucho mejor con las mujeres. Muy chévere, muy bien, porque nosotros las mujeres también podemos, somos capaces, somos capacitadas de cualquier labor. Hoy las convocatorias de conductores en Bogotá dicen conductoras y conductores, algo que no tenía un precedente y que no pasaba. Y a través de toda esa lógica los operadores privados se han comprometido a contratar mujeres. Yo le decía a las mujeres, nosotras no solamente podemos estar a la espera de los hombres, nosotras también podemos. Y también le diría a las mujeres que quieran empezar en este gremio que se animen, nosotras podemos hacer muchas cosas. Después de apoyar la estructuración integral de la Rolita y el programa de formación de mujeres conductoras para el BID, es un orgullo ver la implementación de este proyecto. Desde el BID seguiremos apoyando a la Rolita en fortalecer su capacidad institucional para que puedan integrar un programa de formación de formadores a nivel interno y así garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Más información www.más 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 www.más información www.más información www.más información www.más